Este es un chiste musical, de la Torá y musical, una vez se los conté, ¿cuál es el peor músico de la Torá? El peor, el peor músico de la Torá, Labán, ¿conocen a Labán el sogro de Mollé? ¿Por qué? Porque Jacob le pidió la menor y le dio la mayor. Es bueno, el viaje de Brest, este es para conocedores de la Torá con música original. ¿Está bien? ¿Y ahora los chistes tontísimos? Bueno, ¿algunos chistes tontísimos? Bueno, a ver cuál encuentro había, era uno peor que otro. Rápidamente, rápidamente dice así, a ver, es tan malo que no se puede contar. Dice, mi papá puso una escuela de estafadores. ¿Qué escuela pone? Una escuela de estafadores, pero le fue mal. ¿Qué pasó? Y todos escaparon sin pagar. No se entendió. Una casa de estafadores. Enseña cómo ser estafador. Pero le fue mal porque nadie pagó. Es malísimo. Es muy malo. Está bien. Le dice, en el aeropuerto, inspector de aduanas. Inspector de aduanas, le dice a la mujer, ¿qué lleva ahí? Y le dice, tres docenas de huevos. Muy bien, ábralos. No. 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 No se me ríen. Son muy malos. No son para reírse. Está bien. ¿Conocés el chiste del pescado? Dice, ¿conocés el chiste de pescado? No. Te quedaste con las pinas. Buenísimo. Uno más. El último. ¿Qué pasaría si la capa de ozono sería destruida? Es una pregunta de reflexión. ¿Qué pasaría si la capa de ozono es destruida? Y el padre le responde, pues, hijo, ozono ya no podría volar. La capa. No. 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 Muy. Eso es. Muy malo.